En esta ocasión te presento a Repugnus, este Autobot que lo tengo desde niño, y me sorprende porque sigo conservando la llave. Este Repugnus es de Cybertron, lo recuerdo muy bien porque yo veía esta serie, y lo recuerdo muy bien porque lo mantenía en su caja, pero un día me agarró la loquera y dije pues ya voy a tirar todo lo que tenía, y valió. Le tocó cuello a la caja, eso antes de que se empezara a coleccionar en caja o que los empaques valieran mucho. Vamos a transformarlo. Y ahora si se preguntan para qué funciona esta llave, vamos a insertarla de este lado, y madres, saca como su lanza. Este fue de mis primeros Transformers, y de verdad que soy muy fan, y jamás, jamás lo vendería. Por aquí tenía grabado el logo de los Autobots, pero ya se le borró.